Enamorado Enamorado Que mucho cuidado No dejes con ella En la combinación De azúcar y canela Un, dos Un, dos Un, dos Ay que te quema Ay que te quema Dice Ay que te quema Vamos Sigue Enamorado Que me tiene en el culo Enamorado Que me tiene en el culo Mucho De azúcar y canela Dice el otro Enamorado Enamorado Que me tiene en el culo Mucho cuidado Que me tiene en el culo Enamorado No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.